Centro Odontológico Avanzado Mirekarlia. Celebramos una década de Mirekarlia transformando sonrisas y mejorando vidas. En nuestro décimo aniversario, compartimos la emoción de nuestra identidad y avances en odontología avanzada con tecnología LIDER. Escáner intraoral, TAC dental 3D y laboratorio dental digital propio, definen nuestro compromiso con la excelencia. Somos especialistas en implantes y regeneración de hueso, construimos confianza y bienestar. Ahora un 5% de descuento en tratamiento de implantes y ortodoncia y financiamos a 60 meses sin intereses. Además, por nuestro aniversario, diviértete con nuestra ruleta de la suerte y gana regalos al instante. Te esperamos para que tu sonrisa sea la próxima en brillar con nosotros. Mirekarlia patrocina este espacio. Hoy para hacer nuestro espacio de entretela hemos venido al taller del diseñador almonteño José Manuel Vegas Morales, más conocido por todo el mundo como Mamé de la Vega. Vamos a dialogar con él y vamos a conocerlo. Mamé, gracias por recibirnos en tu taller y felicidades por tus éxitos. Gracias a vosotros por estar aquí. Mamé, para la gente que no te conoce, que es muy difícil que no te conozcan, cuéntanos tus inicios. ¿Cómo te iniciaste en este mundo de la moda? Pues mi inicio desde pequeño me ha gustado siempre el tema de la costura, de la moda y empecé pues tenía yo 5 o 6 años a hacer un traje de flamenca a una Nancy creo que tenía mi hermana en una máquina de esas pedales que estaba... Bueno, era ahí al lado, en la habitación de la Virgen y ahí tenía mi abuela la máquina de pedales y me echaba la puya porque me cargaba las agujas, claro. ¿Era un juego para ti, verdad? Sí, al final terminé cosiendo la mano porque con la máquina era imposible de... ni llegaba a los pedales y además siempre se me iba para atrás en lugar de palante, entonces rompí muchísimas agujas al principio. ¿Te llamaba mucho la atención este mundo de la moda, agujas, telas? Siempre me ha gustado estar relacionado con el tema de la Virgen y demás pues... ¿Y profesionalmente desde cuándo te dedicas? Pues profesionalmente comencé mis estudios en el 91 y terminé en el 94, que fue cuando presenté mi primera colección en Sevilla. ¿Y qué tejido sueles utilizar? Pues normalmente tejidos naturales, sedas, algodones, tafetas, pero sobre todo esos tejidos naturales. Mame, ¿cómo podemos definir tu estilo? Mi estilo, pues bueno, dentro de lo clásico, porque algunas veces soy bastante clásico, pues un estilo muy femenino, algunas veces barroco, diría yo, y sensual. ¿Y en qué fuente te inspira, por ejemplo, para diseñar? Bueno, depende del momento, pero con el entorno que tenemos, y gracias a Dios donde vivo, pues tengo muchísimas inspiraciones. Te dedicas también al arte sacro, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito de esto, ¿cómo funciona? Eso estando estudiando en Sevilla, en el taller de los hermanos Benítez, yo tenía la academia por la tarde y por la mañana, y echaba muchísimas mañanas allí con ellos, porque me gustaba el tema del diseño, yo hacía muchas madrinas, muchas novias, tenía un taller de bordado en oro, y entonces a raíz de ahí, pues me fui inicializando en el bordado también. Cuéntame qué actividades tienes a corto plazo, diseños, colecciones, ¿qué tengas? Pues mira, tengo ahora un sin pecado que es para la hermandad de Santiago Apóstol de Huelva, de la Virgen Morenita, y aparte de eso tengo varios encargos más, y ahora lo más pronto así, digamos, es una colección que voy a presentar de flamenca, bueno, una colección cápsula, porque serán seis o siete vestidos, en Jerez, de la frontera. Hemos comentado antes que te dedicas al arte sacro, cuéntame un poquito lo que puedas de diseño que hayas hecho para la Virgen del Rocío. Pues diseño, lo primero que hice fue en el 98, un traje para el niño de pastor, y el sombrero de copa alta, al que le gusta a la mayoría de la gente del mundo rociero, eso lo hice yo estando en Sevilla, fue en el 98, y fue un regalo, una donación de las personas del monte. Imagino que hay muchísimo trabajo detrás, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Cuánto tiempo te lleva un diseño, por ejemplo, de los más grandes, más o menos? Un diseño, pero... ¿Desde que lo piensas hasta que está, por ejemplo, un sin pecado? Un sin pecado, pues... ¿Qué tiempo puede...? Desde que hablo con la hermandad, se le presenta bocetos, se encargan los materiales, depende, hay veces que puede tardar un año o meses, depende también de la envergadura de la obra, como sea. Además, ¿lo bordas a mano, todo artesanal? Sí, está todo bordado a mano. Y mucha paciencia y mucho tiempo. Sobre todo eso, paciencia. Bueno, ¿algo que quieras destacar de ti, que hable de ti, de tu marca? Bueno, no sé, yo pienso que cuando tú ves una prenda de Mamé de la Vega, la gente la conoce. Entonces, tampoco... No sé. Y bueno, para finalizar, ¿un consejo para sacarnos partido de forma genérica? Pues, para sacarse partido a la mujer, lo primero es no ir disfrazada, sino sentirte tú misma. Y estar a gusto, en primer lugar, con lo que llevas. Ir cómoda y eso, una vez que sales de casa, que en ningún momento vayas a disgusto con nada de lo que llevas. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a verte trabajar. Gracias a vosotros. Gracias. 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 ¡Gracias! En nuestro décimo aniversario, compartimos la emoción de nuestra identidad y avances en odontología avanzada con tecnología LIDER. Escáner intraoral, TAC dental 3D y laboratorio dental digital propio, definen nuestro compromiso con la excelencia. Somos especialistas en implantes y regeneración de hueso, construimos confianza y bienestar. Ahora, un 5% de descuento en tratamiento de implantes y ortodoncia y financiamos a 60 meses sin intereses. Además, por nuestro aniversario, diviértete con nuestra ruleta de la suerte y gana regalos al instante. Te esperamos para que tu sonrisa sea la próxima en brillar con nosotros. Mirecarlia patrocina este espacio.